Te amo Dios Oh, tu gracia nunca falla Tu mano siempre ha sido mi sostén Desde que tú me despiertas Hasta el anochecer Cantaré Bueno eres mi Dios Te amo Dios Oh, tu gracia nunca falla Tu mano siempre ha sido mi sostén Desde que tú me despiertas Hasta el anochecer Yo cantaré Bueno eres mi Dios Tú has sido fiel toda mi vida Llenas mis días de tu gran bondad Con el aliento que regalas Cantaré Bueno eres mi Dios Amo tu voz Y tú me sacas del fuego En la oscuridad Tú te acercas a mí Te conozco como padre Y como amigo fiel Y vivo en la bondad de mi Dios Has sido fiel toda mi vida Llenas mis días Llenas mis días de tu gran bondad Con el aliento Con el aliento que regalas Con el aliento que regalas Cantaré Bueno eres mi Dios Tú has sido fiel Tú has sido fiel toda mi vida Llenas mis días de tu gran bondad Llenas mis días de tu gran bondad Con el aliento que regalas Cantaré Bueno eres mi Dios Cantaré Cantaré Bueno eres mi Dios Cantaré Cantaré Bueno eres mi Dios Bueno eres Señor Bueno eres Me sostienes Bueno eres No me dejarás Tu bondad me persigue hoy Y siempre me seguirá Con toda mi vida entregada a ti Bendito estoy Señor Tu bondad me persigue hoy Siempre me seguirá Y siempre me seguirá Tu bondad me persigue hoy Siempre me seguirá Tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirás Con toda mi vida entregada a ti, rendido estoy Señor Tu bondad me persigue hoy y siempre me seguirás Has sido bien toda mi vida Llenas mis días de tu gran bondad Con el aliento que regalas Cantaré, bueno eres Señor Cantaré, cantaré, bueno eres mi Dios Cantaré, bueno eres mi Dios No eres mi Dios Cantaré, bueno eres mi Dios